A ubicarse Tragamonedas, Maizau, Super TT. Preparándose. Partieron. En la delantera La Guapachosa Segundo Super TT por fuera Un momento pasando al primer lugar En la curva de los 900 Un momento en el primer lugar Segundo La Guapachosa Tercero Super TT Cuarto Maizau Quinto Riohacha Sexto Gethiger Séptimo Por siempre Ibon Octavo Fruta Prohibida Noveno Por Feraclón Penúltimo Queda Odemars Último Queda Traga Moneda Entrando a tierra derecha Un momento en la delantera Cuerpo y medio Segundo La Guapachosa Tercero Super TT Cuarto Por fuera Maizau Quinto Gethiger Sexto Queda Fruta Prohibida Pasar a los 400 Un momento Sigue en la delantera Segundo Super TT Este a corta distancia Tercero La Guapachosa Cuarto Maizau Quinto Fruta Prohibida Sexto Gethiger Séptimo Por fuera Clon Octavo Por siempre Ibon 200 metros finales Los dos iguales Super TT Por fuera Pasando al primer lugar Y aumenta su ventaja Un cuerpo Segundo Un momento Tercero Maizau Cuarto La Guapachosa Fácil Super TT Cuerpo y medio Dos cuerpos y gana Super TT Segundo Un momento Tercero Maizau Cuarto La Guapachosa En el quinto Fruta Prohibida Después vienen Odemar Gethiger Clon Por siempre Ibon Traga monedas En la última ubicación Río Hacha La Guapachosa Tres Décimo, quinta carrera, primero el 4, Super TT Segundo, el 11, un momento Tercero, el 6, My Touch Cuarto, el 3, La Guapa Chosa Quinto, el 9, Fruta Prohibido Ganada por dos cuerpos Tercero, a tres cuartos de cuerpo En cuarto, dos cuerpos, el tiempo, minuto, 9 segundos, 78 centésimas Partieron En la delantera, La Guapa Chosa Segundo, Super TT, por fuera, un momento Pasando al primer lugar En la curva, los 900, un momento En el primer lugar, segundo, La Guapa Chosa Tercero, Super TT, cuarto, My South Quinto, Río Hacha Sexto, Gethiker Séptimo, Porquien, Pribón Octavo, Fruta Prohibida Noveno, Porfera, Clon Penúltimo, penúltimo Queda Odemars Último Queda Tragomonedas Entrando a tierra derecha Un momento En la delantera, cuerpo y medio Segundo, La Guapa Chosa Tercero, Super TT Cuarto, por fuera, My South Quinto, Gethiker Sexto, queda Fruta Prohibida Pasar a los 400 Un momento Sigue en la delantera Segundo, Super TT Este a corta distancia Tercero, La Guapa Chosa Cuarto, My South Quinto, Fruta Prohibida Sexto, Gethiker Séptimo, Porfera, Clon Octavo, Porfera Y Bon, 200 metros finales Los dos iguales Super TT, Porfera Pasando al primer lugar Y aumenta su ventaja Un cuerpo Segundo, un momento Tercero, My South Cuarto, La Guapa Chosa Fácil Super TT, cuerpo y medio Dos cuerpos y gana Super TT Segundo, un momento Tercero, My South Cuarto, La Guapa Chosa En el quinto, Fruta Prohibida Después viene un Odemar Gethiker Clon Por siempre, Y Bon Clon